Mantenses, quiero agradecer a esos casi 50.000 corazones que nos abrieron la puerta a esta propuesta del cambio. También hay que saber reconocer los resultados, con dignidad y con altura, y desearle la mejor de la suerte en los próximos años a este nuevo Consejo Municipal. Nosotros estaremos vigilantes para que esta propuesta de empleo, de seguridad, sea llevada a cabo por este equipo de concejales electos, para que en la Administración se puedan ejecutar los grandes proyectos que tiene Manta. Nosotros estaremos desde nuestra tinchera, aportando a la ciudad. Aspiramos que para Manta se concreten los grandes proyectos.